hola mis amores bienvenido al canal de menú del día con rock hoy vamos a hacer una torta de atún que les parece una rica torta de atún que sirve para mí para la cena para almuerzo para que no tengan hambre y lo quieren comer si mis amores para llevar al trabajo tintín acá ve bueno acá en este momento no voy a poner nada esto deja para hacer la masa y voy a hacer esta de 20 centímetros si mis amores va a llevar ajo y acá tengo una cebolla colorada que es con las ramitas verdes como es que se llama la cebolla colorada con ramitas verdes de verdeo cebolla de verdeo tiene que ser mi esposo poniendo con mucho de cabeza hoy y cebolla blanca común morrón atún sal voy a tener que llevar un poco de sal y adobo nada más yo chiquilinas las que viven acá en Uruguay les cuento estoy comprando esta lata de atún que tiene un kilo ochocientos ochenta gramos que es un atún que viene así yo lo pongo así para ponerlo acá en el bien pedazo entero al aceite si el que quiera me pregunta y yo le digo donde es que lo compro no está caro cuánto es que estaba este? cuatrocientos y pico no llega a quinientos pesos un kilo ochocientos ochenta si de acá está un kilo ochocientos ochenta de atún es en aceite pero viene del ecuador si ustedes pueden hacerse como yo voy una torta de estas después lo otro lo guardan miren en otro bolloncito les voy a mostrar miren tengo otro bollón dentro de la heladera o lo pueden congelar si para congelarlo agarra una bolsa así plop yo tengo balanza ustedes saben que no salen cara las balanzas las que ellas que pueden comprense en la balanza salen trescientos pesos más o menos en la balanza como la mía y va empezando las latitas chiquitas esas te traen cien gramos me parece no es? bueno entonces yo voy a empezar a dosificar aquel lo que me queda hoy listo no en cien en doscientos si? para hacer para todo el verano la sacamos y hacemos este ensaladas porque en el verano se usa muchísimo acá la ensalada de atún las tartas de atún bueno las tartas de atún se comen en verano y en y en invierno también pero es para usarla realmente no? por eso le digo que las que son de acá del lugar me llaman por teléfono me llaman por teléfono me dejan ahí escrito si quieren saber de dónde es que lo compro este y ellos mandan para el interior y todo por eso le estoy diciendo a ustedes si quieren este porque realmente vale la pena el precio la calidad del atún porque ya he probado no es la primera vez vale mucho y ahora se ahorra mucha plata porque realmente se ahorra mucha plata pero ustedes saben bien acá en Uruguay a cuánto está de esos chiquitos de atún están carísimos y el poquito más grande que trae 200 gramos este sale 300 pesos y este no llega a 500 y te trae un kilo 800 poné que escurrí y te quede un kilo y medio vale la pena si valdrá la pena bueno amores vamos a a preparar para la tarta acá le puse aceite estoy dejando calentar el la sartén le voy a poner voy a poner la cebolla blanca vamos a ver con bostito le voy a poner cebolla de verdeo con dos dientitos de ajo a este le puse más ajo que lo habitual porque eran dos dientitos chiquitos entonces por eso le puse dos dientes le saqué el medio del medio este que tiene para no repetirlo que no nos caiga mal y el morrón un morrón colorado si vamos a fritar esto bien porque realmente el atún ya viene pronto para comer y lo voy a poner acá el atún para que de gusto nada más se agarra con los gustitos de esto y esta es la primera parte porque la segunda parte es hacer la masa que la masa ustedes la tienen es la masa para tarta pascolina la boca cera en un ratito pero que pasa lo que tenemos que tener frío va a ser el relleno entonces siempre empiecen por el relleno mientras se fría el relleno van haciendo la masa miren que lindos colores quedan el verde, el rojo, el blanco este vamos a dejar botar poquito voy a traer el esta lata yo le voy a sacar la etiqueta no se que voy a hacer voy a forrarla y ponerla para para el baño este porque en el baño yo tengo muchas cosas que voy tengo un molecito y se tira todo ahí todo ahí yo saque un hilo un canaste de mimbre que tenía yo que la gente no se si ustedes pero yo me aburro las cosas cuando las veo mucho tiempo me aburro y bueno, me estoy aburrida y ahora vi la lata y digo mi marido mía que tiene esta rata para forrarla con algo fácil ojo me encantan las manualidades que hacen que veo en youtube me encantan uno, no tengo maquina de coser me gustaría este dos este no nunca en mi vida tuve la paciencia no dios me ha me ha puesto muchas pruebas en las que yo he tenido que tener muchísima paciencia muchísima paciencia dios me pone la prueba todo cierto y para forjar el carácter mía también me tuve que poner pero de todas formas chiquitinas con la manualidad es algo fácil rápido y fácil yo como que tengo que ver el resultado en un rato si no veo el resultado en un rato ya como que ay no me sirve viste porque me pongo muy ansiosa quiero verlos este obvio mejor voy a comprar hay veces que va así yo al menos yo no sé ni los datos a veces que voy a comprar algo lo que pasa es que a veces lo tengo en mi cabeza pero no existe y a veces lo veo por internet lo veo estos muchachos de del canal español señor orjos blog sigan long son un amor los dos tienen muy buen gusto al menos me encanta el gusto que tienen este para decorar para hacer ramones de flores para hacer las flores los floreros que arman los trabajos florales ah es precioso pero claro allá hay acá no hay esas cosas no vienen las puedo traer por amazon las puedo traer por amazon pero me cobran tanto el el envío que se me van las ganas se me van las ganas se me van las ganas de cobrar que se entere los de amazon pero eso no es culpa de amazon me parece esto es lo que hacen el trading el trading ese que me dicen estoy poniendo bastante vieron chiquitinas no? bastante relleno bueno acá miren esto vio que ya se oscrito le voy a poner un poquito nomas esto ya tiene sal un poquito una pista de sal nomas le voy a poner la sal me va a quedar gustoso voy a poner pimienta que pimienta es un poco más me va a quedar gustoso me va a quedar voy a poner pimienta este así para aquellos como yo que no pueden comer la sal me va a quedar rico me va a quedar rico gustoso después cambio de temperatura cambio de estación bueno bueno miren mis amores acá ya está le voy a poner el atún no estoy muy rico ese yo ya lo probé por eso lo recomiendo porque una madre un padre de familia con esta lata hace varias comidas varias comidas no solamente esta tarta sino hacen empanadas hacen ensalada de arroz todos los tomates y esto ya está que es comida hecha cena hecha o hemos hecho hecha acá le pongo agobo si no le pongo pimentón ni nada le voy a poner algo le voy a poner esto ya está esto ya está le voy a poner una cucharada de la salsa de tomates que hacen es lo que yo hago con los tomates creo yo más más de uno yo como creo este por eso digo que queda gustoso va a quedar rico bueno bueno me estamos a ver ahora una cosa yo que estaba dando todos los gustitos cero y la tumba ahora me decido bueno gozana ¿con qué ligos? con huevos con huevos el momento de ligar es ahora porque vos le vas a poner esto es como uno que tiene que cocinarse ¿no? estoy deshaciendo los pedazos para mí los pedazos así voy a bajar el fuego voy a sacarlo del fuego y vamos a y vamos a poner el huevo y ahora vamos a revolverlo todo afuera del fuego ¿sí? para que haga efecto el ligue aunque vieron que miren como casopan aunque vieron que el ligue ahora va a cocinar el ligue el ligue lo pueden hacer con el pan que les enseñé el otro día mojado en leche a mí me gusta hacerlo en la carne en la carne de res en la carne de cerdo pero así en el pescado no me gusta no me gusta lo dejamos subimos con este fuego para que esto cocine el huevo ya queda pronto relleno no lleva más nada ¿sí? gustoso rico sano y esto cuanto más frío está más rico queda vos la sacás del horno queda rica tibia queda rica pero al otro día no saben cómo queda este me va a quedar bien gorda como me gusta a mí mi gordo y yo ya aunque mi nieta ya anduvo por acá y vio el pote que yo había sacado y son las 5 a la tarde y ella me dice si van a hacer las 5 ya sale 4 y media viene de la escuela da un besito a los abuelos y se va para la casa de ella tenía que bañarse y hacer una siesta luego de la siesta van a venir a ver los abuelos Luciana y a comer un pedacito de la torta es fatal es fatal esta niña muy rico olor suave no 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 es el olor fuerte como al atún costufo no suave rico gustojo ya lo apago y quedo ahí pronto la masa la hacemos juntas o la masa la van a ver allá en mi otro canal en mi otro canal donde está la receta, no en mi canal el canal es este vamos a hacer la masa miren lo buena que es si fuera otro le ponen el enlace y vayan al enlace y tienen más vista pero yo no yo quiero que aprendan que aprendan hijas, hijos que aprendan obviamente si youtube me da plata para los remedios me cansa por eso les digo se suscriben y me dan me gusta y me dejan un comentario lindo feo o guárdenselo porque con los vividos míos ya tengo bastante feo una taza lleva mitad de aceite y mitad de agua mitad de aceite mitad de aceite a esta le va a dar para más de una receta le va a dar para dos de esta a mi no me importa porque yo la guardo en el nylon en una bolsita de nylon y lo pongo en la puerta de la heladera y mañana pasado hasta siete días aguanta bien la puerta de la heladera la masa la dejan un rato acá la vuelven a amasar chiche bombó yo ya no tengo medida para esto porque la hago tan seguido que la hago ya con la medida del tuntún no si quieren las medidas medidas las tienes ya en el en la receta ahí si vayan yo creo que son dos dos pasas de sal lo que puse hoy sal esta sal me lo ponen así así y se evitan andar comprando la como es la masa pascualina que está acá en Uruguay está está cien pesos cien pesos cuánto es en dólares como veinte dólares y si veinte y pico veinte y pico de dólares una masa le digo para que tenga más o menos un diesto y lo hacen por dos pesos chiquilines yo a veces le tengo que preguntar porque yo sé los valores pero me asombra tanto de lo caro que está que tengo que preguntarle y en dólares cuánto sale yo me lo puedo hacer tan caro este si es caro está caro todo pero es a nivel mundial nos vamos a quejar acá en Uruguay le ponemos pavada porque es a nivel mundial a nivel mundial en España en Italia en Estados Unidos en Argentina en Chile en todos lados en todos lados el mundo está carísimo todo este ya se sabía esto se sabe que viene la hambruna por eso le estoy enseñando a que sepan cocinar y sepan ahorrar y sepan mantener de alguna manera en los frigoríficos o en los bollones o donde sea vio la masa ya está ya está la masa ya está en los frigoríficos donde sea mantener los alimentos hay gente que se está rompiendo haciendo videos desde hace años ya en cómo cultivar en cómo mantener por dos o por tres años todo tipo de verduras alimentos fideos arroz yo le sé que en mi canal hacer las salsas cómo mantener un poroto para mantener el otro como se llama todo 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 está todo lo que yo más o menos puedo tener ya lo tengo en mi canal porque qué pasa vos podés comprar por cantidad de sois fideos poco de la mitad cobran seis dos este pues pan hoy acá está hoy podés conseguir hasta 50 pesos 40 50 50 más o menos ahorita como la gente pero tenés que si vos la dejás tirada dentro del armario se te avicha le viene gusano lo mismo con los fideos lo mismo con los porotos lo mismo con la polenta con cualquier alimento y bueno yo ya te di los tips para mantener eso por dos o tres años es el yo el esfuerzo lo estoy haciendo yo desde ahora para que ustedes aquellos que que creen ahora que están económicamente más o menos sueltos de dinero y pueden comprar y pueden hacer si creen que eso va a durar para siempre se viene dura la cosa se viene dura me van a decir más dura que ahora si mucho más dura que ahora por eso yo te comparto todo desde la receta hasta donde saco los alimentos lo que pasa es que mi propósito es ese en esta vida ¿no? que alguno me haga caso que alguna me escuche y aprenda estos ciclos en la vida siempre en el mundo siempre hubo pero ahora va a ser más fuerte yo aparte de que empezás a hacer esto parece que te volvés más sabio no me digan por si o será que encontrás más gente pensás que la lucha es tuya sola y no encontrás más gente después que está luchando de la misma manera que vos para ellos para la familia de ellos y para los demás no bueno amores esto si quieren yo hice esta de una pues yo quiero guardar para tener ahora en el verano y ya les dije hacer arroz hacer fideos haces una rica pasta y le pones lo el atún también es una forma no solamente de economizar sino de comer bien yo soy capaz que de acá a diciembre me sube el doble yo no lo voy a poder consumir yo no lo voy a poder consumir como yo me pasa a mí y me puede pasar a muchos a ustedes yo les comparto otra gente no comparto yo les comparto todo eso para que para que quede tostadita abajo si todos los rellenos que ustedes pongan aunque sea de queso y mozzarella me le pone un poquito de parrallado abajo si no tienen parrallado de empolenta pongan empolenta de harina de maíz si y ahora acá que belleza que aroma que tienen estos chicos que rico 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 voy a tener que limpiar es lo que tiene en la cocina la pueden dejar así tipo tarta no le ponen nada esto le va a salir tostadito y nada más si pero yo sé que viene la pichola y la pichosita mía mi nieta cuando come me hacen un zafarrancho bárbaro entonces que hago si come tarta te dejan a mitad para afuera muerde casi entonces le voy a hacer una contención acá y como esta sabera chiquita esta por la parte de arriba que me importa que quede medio mal no me importa estamos entre casas es algo rústico si no si tenés ganas viene tu suegra y querés quedar bien pipipip amasás una revés y la ponés ok yo te puedo asegurar que me suelta lo que a mi no le importaba como quedaba se la comía toda pero lo que a mi no le importaba como quedaba arriba de esto mirá me la tapó toda arriba de esto le voy a poner huevito si pero no le voy a poner huevito solo porque nosotros estamos hechos unos viejos medio dulzones le vamos a poner huevito con azúcar si yo me enteré de esto de huevo con el azúcar a los 22 años yo hacía tortas tortas de fiambre tortas 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 de estas de cualquiera de fiambre para cualina y todo hacía así le ponía huevo solo y nada más una vez un chico un compañero de trabajo mío más chico que yo la mamá no le cocinaba entonces tenía que llegar linda a la casa luego de trabajar estudiar y hacerse de comer él y fue el que me dijo pobre Martín falleció más chico que yo ella falleció por maldita barbeña él me decía Rosana ponele al huevo ponele azúcar vas a ver qué rico te queda y un chiquirín tendré 19 años yo tenía 22 23 yo no sabía que se le ponía azúcar como en casa siempre de mi padre lo hicieron así salado y yo lo empecé a poner así nomás con la mano miren que linda que queda la parte queda cuando lo cortás queda crack y lo sobe miren una masa que linda que queda prueben a hacerla es muy fácil muy económica sirve para aprendimiento que pueden lo hagan dura muchos días que sí que puede hacer muchos kilos también ojo al gol no precisa congelarla la ponen en la heladera nomás en la puerta de la heladera no en la heladera heladera mía así no en la puerta de la heladera nomás en la bolsa de nylon le sacan bien el el gas y ya y ahí quedó mientras los 7 días hacen otra cosa o se le ocurre hacer otra cosa y le sirve y se la ponen miren como queda esto es directo al horno 180 grados como siempre 180 grados hasta que se cueza arriba y abajo por lo adentro ya está cocido después se la muestro cuando salga sí mis amores nos estamos viendo amores hola mis amores acá les muestro cómo quedó la torta de atún que hicimos juntitas todas conmigo sí mis amores riquísima fría de un día para el otro queda más rica todavía espero que la hagan miren espero que se suscriban a mi canal le den me gusta saboreenla porque tiene un aroma delicioso y aquellas que son del Uruguay si quieren comprar yo no hago publicidad en vivo porque a mí no me da ningún tipo de publicidad yo porque conseguí ofertas y me gusta brindarle las ofertas a la más gente no porque a mí me dé algo en almacén por mayor ni nada me la podrían dar pero bueno no me van a dar nada este me ponen en el comentario si mis amores un beso grande a todos y nos estamos viendo en la próxima receta del menudo del día con Ro bye